Yo quiero que me permitan 30 segundos En uso personal, que no suelo hacerlo Si me ven un poquito en algún momento perturbado Es que yo quiero pedir una cadena de oración para mi madre Por alguna razón, yo tengo una tranquilidad divina De que confío en Dios, de que todo va a salir bien Mi madre, que es un trinquete, una mujer con una fuerza Ayer estaba un eminente médico que nos está dando apoyo Que no es de Corazones Unidos, pero el doctor Ángel González Medina Científico, y cuando le vio los signos vitales Y vio la actitud de mi madre Si no tuviera los aparatos aquí, le doy de alta Por la actitud de mi madre, que es una guerrera Ella tiene un marcapaso Tiene una inestabilidad cardíaca Tiene tres días en cuidados intensivos Hoy es un día crucial Y yo tengo la absoluta fe En mi Dios del cielo todopoderoso Que mi madre saldrá airosa Como ha salido de otros eventos Dios está contigo Gracias a Corazones Unidos, a Luis Cuello Al doctor Peralta, al doctor Patete A todos Que el mismo doctor Cruz y Minian Que ha estado en contacto permanente Hoy hemos pedido siempre por mucha gente Pero yo quiero pedir esa cadena de oración Para la salud de mi madre Son tres días en cuidados intensivos Con una cardiopatía O sea, el corazón sufre Con esa arritmia Durante tanto tiempo Y hoy es un día crucial Y yo estoy convencido De Dios Por sobre todas las cosas De esa cadena de oración Que hace milagros Que es divina ¿No? Y poner también en las manos Obviamente de los médicos Que la están tratando Mami Nos vemos ahorita Nos vemos ahorita Y esta misma semana Hacemos tu noche buena Que Dios te bendiga Dios con ella Cadena de oración Por la salud de Doña Dorothy Dios Te dará la salud Lo sabemos Así será Iván Ruiz Vamos a orar por ella Gracias por ver el video